Hoy hace 33 años el escritor y primer alcalde por elección popular de Tuluá, Gustavo Álvarez García Zábal, inauguró la primera de muchas novenas en su campaña de nueve novenas y nueve verbenas. Hoy revivimos la tradición de amor, de pertenencia, de respeto, de convivencia, de unión familiar de los tuluños. Tuluños, Tuluenas, hoy hace 33 años iniciamos las nueve novenas, nueve verbenas. Hace 33 años tenía que salir con una totuma, como lo dijo el alcalde, de puerta en puerta, para que pudiéramos traernos artistas y le enseñamos a Tuluá a divertirse con alegría, a divertirse con esperanza y a seguir siendo la ciudad del futuro. Mil gracias alcalde por creer en Tuluá. Muchas gracias. ¡Gracias!